El chico tiene la fuerza de estrojo. Es casi político. Paciencia. Ya hemos esperado mucho. Nos dejaremos cuando llegue el momento. ¡Yudo! Yo tuyo, ya estoy de ti. Has hecho un súper trabajo. Déjame el maletín, ya no quieres. ¡Coger dos! ¡Sacias, Judy! Estamos en el mismo equipo, Judy. El de los subestimados, el de los menospreciados. ¡Tú no estás alta! ¡Depredadores! Puede que sean grandes y fuertes, pero por cada depredador hay diez fresas. ¡Por ahí! Deberías haberte quedado sembrando zanahorias. El miedo siempre funciona. Todos los depredadores tendrán su dosis para que así sea. Bien, sígueme. ¡Tío de la palanca! Ahora es el sermón, mi hermano. Conozco todas las mentiras de los Jedi. No tengo miedo al lado oscuro, como tú. He traído la paz, la libertad, la justicia y la seguridad a mi nuevo imperio. No me obligues a matarte. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Lo intentarás. ¡Es más grande! ¡Es más malo! ¡Señoras y señores! ¡Es capaz de ser la triste y increíble! ¡Están listos! En fin, me dio falta a los fuertes superhéroes para hacerlo digno de luchar contra ti, pero... ¡Ay, qué suerte! ¡Aún así no fue suficiente! Cuando destrozaste el último, tuve que hacer cambios muy importantes. No ha sido sencillo, Arna, pero tú lo vales. Porque, después de todo, soy tu mayor admirado. Yo no me llamo... ¡Badis! ¡Y tampoco soy mi enemigo! He pasado página. Yo solo quería ayudarte. Solamente quería ayudar. ¿Y cuál fue tu respuesta? Me dejaste destrozado, pero aprendí una importante lección. Nunca confíes en nadie, sobre todo en tu ser humano. ¿Lo ves? Ahora tú me respetas, porque soy una amenaza. Así es como funciona. Hay mucha gente, países enteros que piden respeto y están dispuestos a pagar lo que sea con tal de lograrlo. ¿Cómo crees que me hice rico? Inventando armas. Y ahora tengo una a la que solo yo puedo vencer. ¡Y cuando la libere, conseguiré! 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 ¡No puedo crecerlo! ¡Oh, Kukis es la datita del bosque! ¡Que cree que puede robarme el trono! ¡Ja! A un lugar donde no han existido jamás los finales felices. ¡Vamos, señor patata! Si Woody dice que todo está bien, para mí es más que suficiente. que yo recuerde muy y nunca nos ha liderado.